Vamos en este momento a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña. Adelante Fulvio, buenos días. Muchísimas gracias Carolina, gracias Gerjan. Darles las gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan a nivel nacional y en el mundo y a los saludos que nos dan cuando nos ven. Eso es recíproco, ese cariño. Hoy quiero compartir con ustedes algunos parámetros de la encuesta que salieron ayer y antes de ayer. Y no dar simplemente números fríos, sino poder combinar algunas cosas. Por ejemplo, el 94% de los jóvenes que dice que va a votar en contra del PLD, lo dice por la corrupción. Por la corrupción. Y otros casos está dado por la falta de esperanza. Es la primera vez, es la primera vez en las mediciones que se toma el tema en primer lugar de la corrupción. Lo sigue el alto costo de la vida, el desempleo, pero es la primera vez que la corrupción entra como primer lugar en el descontento desde la población que los motiva a votar en contra y a sacar las autoridades que hoy nos están gobernando. Yo quiero que me pongan esa partecita primero de la encuesta. Esa partecita primero de la encuesta. Y no, 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 la primera. La primera. La primera parte. Esa. La frustración y deseo de cambio empujan al electorado a votar por Abinader y el PRM. Eso dicen las encuestas y dicen los diferentes titulares. Hay una frustración. Frustración por las necesidades sentidas que no se han cumplido. Frustración por los principales problemas sociales del pueblo dominicano que a pesar de tantos empréstitos no se han solucionado ni un solo de esos problemas. Frustración por las condiciones que pasaron el 16 de febrero, que nos quitaron a nosotros el derecho a votar. Y una democracia es democracia cuando usted tiene derecho a ejercer el voto, de elegir y ser elegido. Esto trae como consecuencia que al partido gobernante se le tilde de corrupto y de no hacer nada. Esto es lo grande. Que el mismo presidente pregunte cuál corrupción, dónde está la corrupción, señálenme la corrupción y no la encuentran. Secuestro de la justicia, que va muy relacionado con la impunidad, va muy relacionado con la corrupción porque tiene que estar totalmente atado para poderse cuidar unos y otros. Y hoy la población le está diciendo, recojan, aclaren bien su cuenta porque ustedes se van. Prostituir las instituciones. La institucionalidad del país ha sido prostituida porque se han querido manejar desde el gobierno. También, instituciones que tienen que ser independientes, están subyugadas al poder ejecutivo. Y eso es prostituir la institucionalidad. Lo otro, desprendar el medio ambiente. Viven desprendiendo los recursos naturales de nuestro país como si no tuviéramos más generaciones. Como si no hubiera respuesta, respeto a los que vienen después de nosotros. Multiplicar por 10 la deuda que en 152 años de vida republicana que ha tenido el país. Asaltar el arbitraje electoral. Hasta eso se atrevieron. Asaltar el arbitraje electoral y arbregonzar al pueblo dominicano ante el mundo. Suspendiendo unas elecciones que estaban supuestas a realizarse el 16 de febrero. Todas estas condiciones se agrega a un video que yo envié. ¿Por qué ellos se creen dioses? ¿Se creen los únicos? ¿Se creen los que tienen el derecho a existir? ¿Se creen que tienen los derechos a manejar la cosa a su antoje como le dé la gana? Sin leyes y sin régimen de consecuencia. Vamos a escuchar el video que yo envié. De un dirigente de intermedio. Démele voz, por favor. Yo soy presidente del intermedio de Guaraguao, del distrito municipal de Guaraguao. Es que yo lo oiga que huele que sea un empleado del gobierno y huele a PRM o a la fuerza del pueblo. No cobre en el siguiente mes. No cobre. Yo soy responsable. Es que yo lo oiga a empleado de aquí, de una escuela, de lo que sea, empleado del gobierno, que está comiendo, donde tenemos tantos compañeros que no están cobrando nada. Y vota contrario a nosotros. Y yo lo descubro. Está recomendado. Es más, está suspendido desde el primer día hasta que venga la cancelación. Está suspendido. No se atreve a decir. Yo descubro a uno aquí que trabaja en la escuela o en el liceo. Y que lo pusieran que trabaja por algo. Y no se atreve a entrar ahí. No se atreve a entrar ahí. Esas son pinceladas. Esas son pequeños ejemplos de lo que pasa en el país con ese tipo de personas. Con funcionarios, con dirigentes de intermedio, alto, bajo, en todos los ámbitos. Y viven amenazando. Lo hizo el de Mao. Lo hizo el de Cotuí. Feli Vázquez. Y lo hizo el otro señor funcionario de Santo Domingo. Lo viven haciendo. Amenazando. Amedrentando. Apabullando. Y diciendo que son los que tienen el dinero para comprar toda la voluntad del pueblo que sea. Y este 15 de marzo, que vienen las elecciones, van a intentar, lo van a intentar, porque son agresivos. Se atreven a todo. Van a intentar, nuevamente, tratar de hacer las tricuiñuelas que quieren. Pero se van a encontrar a un pueblo de frente, decidido. Se van a encontrar con unos jóvenes decididos a defender esos votos. Se van a encontrar con mujeres decididas a defender esos votos. Se van a encontrar con los partidos de oposición decididos a defender esos votos. Se van a encontrar con delegados decididos a defender esos votos. Y por todas estas condiciones de bravuras y todas estas condiciones de dictaduras que tienen en cada una de sus demarcaciones, el pueblo ya lo aborrece. Por donde quiera salen, le sacan calderos, le sacan bocinas, le sacan pitos, le sacan cacerolas. No se atreven a hacer una vida pública porque inmediatamente le caen atrás a tocarle los calderos, a tocarle los pitos. Es un asunto ya de cambio. Es un aire diferente. Hay una nueva esperanza. Hay un nuevo renacer, un nuevo despertar en el pueblo dominicano. Y no es verdad que bajo la situación de ahora, por más cosas que quieran intentar hacer, por más cosas que quieran empañar o confundir a la población, el pueblo dominicano está claro. Tiene las redes sociales, tiene los teléfonos inteligentes, por más que quieran apabullar en los medios de comunicación, ahí está la inteligencia del pueblo dominicano. Y quiero presentarle el último gráfico, la situación real del PLD, el último gráfico. El partido de la liberación dominicana en el peor momento de su historia, una caída que viene desde las elecciones del 16, porque Danilo ha querido imponer su voluntad por encima de quien sea. El mal momento del partido debilita su boleta electoral. Sí, ese mal momento debilita la... Mira, en un 51 de aceptación que tenía en el 16, ya va en un 23. Bueno. Y esa es la tendencia. Porque cada vez cometen mayores errores, más errores, más errores, más errores, más errores. Y el pueblo sediento de justicia y no se le da. El pueblo pidiendo persecución contra los corruptos y no se persigue. El pueblo pidiendo el peso de la ley y no se le da. No hay régimen de consecuencias. El pueblo pidiendo independencia en las instituciones del Estado y no se le da. Todo esto ha llevado a agravar más la situación. Y aquí en San Francisco de Macorís, las elecciones del 15 de marzo, de seguro, nuestro candidato, Siqueo NG de Las Rosas, va a ser el próximo síndico aquí en San Francisco de Macorís. Le lleva más de 20 puntos. Más de 20 puntos el día de hoy le lleva a la candidata oficialista, a la candidata del Penco. Le lleva más de 20 puntos el día de hoy. Y como se han unido toda la sociedad franco-macorizana, como se han unido los barrios, como se han unido los empresarios, como se han unido las clases, eso es solamente esperar el momento, la confirmación. Y por eso los invitamos a que vayan a votar. Es la mejor forma de defender la democracia, ejercer el derecho al voto, ir temprano, de madrugada, cosa que a la 10 esto haya terminado totalmente con las urnas llenas de votos de esperanza, de votos de cambio. Muy bien, muchísimas gracias Fulvio Ureña por la exposición de tu tema. Vamos nosotros a WhatsApp en este momento.